Cuando pensamos en electrónica digital pensamos instantáneamente en sus niveles lógicos. Lo que siempre nos viene a la cabeza es que nivel alto es 5 volts o 3.3 volts y que nivel bajo es 0 volts. Pero ¿realmente esto es así? A pesar de que esta es una manera en la que nosotros interpretamos los valores, esto es distinto a la realidad. Debemos de pensar en los estados digitales como márgenes y no como valores fijos. ¿A qué nos referimos con márgenes? A márgenes de valores en los cuales se considera un estado u otro. ¿Estos márgenes son universales para todos los dispositivos? No. Estos varían en función a cada elemento o dispositivo. ¿Cómo podemos determinar entonces estos márgenes de valores? Este es un aspecto totalmente dependiente del hardware, por ende debemos revisar el datasheet. Para este caso vamos a usar un invitado muy recurrente en el canal, el expansor de entradas y salidas PCF 8574A. En este fragmento del datasheet podemos encontrar los valores establecidos como alto y bajo. Primero debemos de notar algo común y es que se toma como referencia el voltaje de alimentación. Esto es porque el voltaje de alimentación determina los niveles de alto y bajo, por ende siempre debemos de tenerlo como referencia al establecer estos valores. Para nivel alto especifica que como mínimo debe ser 0.7 veces el voltaje de alimentación o el 70%. Si el voltaje de alimentación es de 5 volts, el valor mínimo de entrada debe ser de 3.5 volts para tomarse como valor alto. Al mismo tiempo el nivel máximo de entrada es de voltaje de alimentación más 0.5 volts. Si nuestra alimentación es de 5 volts, la entrada máxima es de 5.5 volts. Este valor extra es debido a los dios de polarización internos y pasar este valor va a dañarlos. Ahora, para el caso del nivel bajo se especifica el siguiente rango. Como valor mínimo se tienen menos .5 volts. El valor máximo detectado como nivel bajo es voltaje de alimentación por 0.3. Si tenemos un voltaje de alimentación de 5 volts, entonces nuestro nivel máximo tolerable para nivel bajo es de 1.5 volts. Ahora analicemos los niveles lógicos del PIC 16F628A. A pesar de que se muestran niveles para distintos parámetros de entrada, en nuestro caso solo vamos a analizar aquellas entradas con buffer TTL. Para el nivel bajo, especifica que se tiene un nivel máximo de 0.8 volts. Cuando el voltaje de alimentación es de 4.5 volts a 5.5 volts. Para otros casos, es decir, cuando la alimentación es inferior a los valores previamente dichos, es 0.15 veces 0.15 veces la alimentación. Para el caso del nivel alto se especifica que el valor mínimo es de 2 volts cuando se tiene una alimentación de 4.5 volts a 5.5 volts. Cuando es otro valor de alimentación inferior, este es 0.25 veces la alimentación más 0.8 volts. Vamos a comprobar entonces mediante práctica estos valores en el PIC. Los libros siguen a 70% de descuento. Adquiere los 5 libros por 20 dólares. Envíanos correo al email que aparece en pantalla y en la descripción. Bien, aquí tenemos el PIC en el Proto. Tenemos el botón, el LED de salida y un potenciómetro para variar el nivel de entrada. Tenemos que en la entrada tenemos 0.690 volts. Esto no es suficiente para encender el LED porque no se detecta como nivel alto. Vamos ahora a incrementar este voltaje. Ahora tenemos 2.2 volts y ya enciende el LED porque ahora sí se detecta como nivel alto. considerando que tenemos una entrada de 4 volts en el PIC como alimentación. Vamos reduciéndolo y para este caso tenemos que alrededor en 1.1 volts ya no lo detecta como nivel alto. Incrementamos de nuevo y ya tenemos nivel alto otra vez. Estas variaciones que tenemos respecto al datasheet es debido a las tolerancias de manufactura. Estas no siempre van a ser precisas tal y como indica el datasheet pero a pesar de esto tenemos que basar nuestros diseños en lo que indica el datasheet porque que se cumpla en este PIC no significa que será para siempre. Debemos concluir entonces que debido a que usualmente en un diseño digital vamos a contar con distintos integrados debemos de comprobar estos valores para asegurar una comunicación efectiva entre ellos. Recordemos que estos valores afectan en distinta medida a cada dispositivo en función a su arquitectura. Bien gente esto ha sido todo por hoy. Espero que la información brindada el día de hoy les sirva mucho en su aprendizaje y futuros diseños. Si te gustó el vídeo y te fue de utilidad no olvides apoyar dándole like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. También si quieres apoyar monetariamente al canal y obtener algo de cambio compra los libros. De esta manera ayudas a mantener el canal. Bien aquí me despido y nos vemos la próxima semana.